Canto hacia arriba, mirando a Dios Estoy llamando para felicitar a este niño Gracias Que canta maravillosamente Y yo pienso que se ganó el corazón de todo Juárez que lo escuchó Pues estoy muy contento, ¿no? De que... De... De cantar, ¿no? Porque de esto hace muy poco De hace 7, 8 meses más o menos Y pues de esto hace muy poco Y o sea que estoy muy contenta Y ya no me daba ganas de llorar No quiero decir que a mí cantar me encanta, ¿no? Si no me hubiera gustado cantar Le diría a mi papá, a mi papá Yo a mí no me gusta cantar Yo quiero ser abogado Yo quiero hacer cualquier estudio, ¿no? Cualquier carrera Pero no, a mí lo que me gusta es cantar Siempre me ha gustado cantar Pues imagínate cuando tenga 20 años Cantando Somos Dos como la canta ahora ¡No, mátame! Realmente emocionadísimo Jamás me imaginé otra antorcha Y no sé Me siento muy feliz Me siento muy feliz De que haya un público Y de que haya una gente Que me aplauda O una gente que me admire Y que me quiera El público Yo ahora tengo 19 años Y el público me ha conocido Desde que tenía 10 o 11 años Cuando yo formaba parte De un grupo de gentes Que íbamos a la escuela Si yo faltaba No pasaba nada No pasaba absolutamente nada Hoy por hoy yo falto Y yo que pasa bastante Que lo único que me ha hecho Continuar en esto Ha sido pues el cariño del público Porque es muy complicado Es como un coche Que necesita gasolina Mi gasolina es el aplauso Mi gasolina es el cariño de la gente ¿Sabes? Desde niño Desde siempre he pensado Que los aviones son como aves Que llevan en su vientre A otras aves Búscame cada vez Que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Aquí me tienes Aquí me tienes Con la máscara impecable De la noche Maquillándote mi vida Que se esconde Tras mi sonrisa Mis ademanes Tras mis canciones Aquí me tienes Aquí me tienes Con la luz de un cenital Sobre mi cuerpo Olvidando soledad Y amores viejos Con tus aplausos Apasionados De privilegios De privilegios De madrugada Con la luz En las estrellas Me arrancaré Cualquier disfraz Cualquier careta Para mirar La vida Cara a cara Y disfrutar De amores Que me esperan Disfrazaré La realidad Con flores bellas Para vivir Y mi carnaval A mi manera Reuniendo amigos Arbequines Y payasos Para cantar Canciones Que me llenan De ahogar En unas copas Los fracasos Aquí me tienes Ya cansado De aventuras De ida y vuelta De disfraces De ataduras De cadenas Que no me dejan Vivir mi vida Como cualquiera De madrugada Con la luz De las estrellas Me arrancaré Cualquier disfraz Cualquier careta Para mirar La vida Cara a cara Y disfrutar De amores Que me esperan Disfrazaré La realidad Con flores bellas Para vivir Y mi carnaval A mi manera Durmiendo amigos Arlequines Y payasos Para cantar Canciones Que me llenan De ahogar En unas copas Y los fracasos No saben cuánto los quiero a todos Gracias ¡Gracias!